Buenas amigos de la huerta, en este video te voy a mostrar 3 formas de como atraer colibrís. Bienvenidos a la huerta de Chloe. Atraer colibrís a la huerta, si bien no es esencia para la huerta, es una manera de generar biodiversidad y además de darle un encanto a la huerta especial porque los colibrís, ¿quién no ama los colibrís? Aclaración importante, para que esto te funcione, primero tenés que haber visto algún colibrí volando, lo que implica que quizás haya un nido cerca. Y segundo, tenés que tener paciencia, porque si hay un nido cerca, de ahí a que toque confianza, por ahí lleva un tiempo. No está 100% garantizado, pero cuando hay un nido cerca y utilices cualquiera de estos 3 métodos, es muy probable que vayan a acercarse a tu zona. Así que te voy a enseñar 3 formas de atraer colibrí. Bien, la primera es a través de lo que son bebederos. Esto es un bebedero de colibrí. Viene en una parte traslúcia, donde vamos a poner líquido, y en la otra parte donde están los edificios para que el colibrí vive, para que tome agua. Que en realidad no es agua, es néctar, puede ser néctar o agua azucarada. La primera forma para atraer colibrí es haciendo nuestro propio néctar, entre comillas. En realidad es agua azucarada, ¿está bien? Para eso lo que vamos a utilizar es, en 100 mililitros de agua, vamos a poner 25 gramos de azúcar. Es importante que cuando vamos a utilizar estos, estén bien limpios, los bebederos estén bien limpios, y que cada vez que lo recargamos y se acaba, volverlo a limpiar. Entonces, cuando no hace calor, se limpia cada dos o tres días, porque si no, se generan gérmenes o bacterias adentro del bebedero, que van a enfermar el colibrí y muy probablemente se vaya a morir. Así que, con estos bebederos de colibrí, lo que tenemos que tener es responsabilidad y conciencia ecológica. Si no, no los usamos. Vamos a buscar otra opción. Estos son ideales para lugares donde no haya tierra, para plantar plantas que justamente atraigan colibrís, o donde no tenemos un espacio muy amplio. Por ejemplo, en balcones o en casa, con todo patio de baldosa. Para limpiarlo, es importante limpiarlo bien por acá, limpiarle bien los agujeritos. Para eso se utiliza un cepillo de dientes, para llegar a las partes en las que un trapo no podría llegar. Y también esta parte. Lo que yo hago es colocarlo así, echarle agua caliente hasta el tope, que rebalse, se llene la base y se llene la canaleta. Dejarlo cinco minutos. Tiene que estar agua hirviendo, el agua tiene que estar hirviendo. Como podemos ver acá, lo que yo hice es pasar el cepillo así, para sacar, ya con el agua caliente, está un poco más tibia ahora, así que no me estoy quemando. Todo lo que quedó pegado, que con el agua caliente, en cuanto la che se empezó a desprender, y salió toda esta mugre. Todo esto, si se lo hubiera tomado el colibrí, serían sólidos, que seguramente tendría bacterias, o algo que lo hubiera enfermado y lo hubiera matado. Esto lo dejamos cinco minutos o más. Después, lo que hago es vaciarlo, tiro el agua, le paso una solución de... una mezcla de alcohol y agua, que es para esterilizar. Lo vuelvo a enjuagar, y lo seco. Coloco el agua azucarada o el néctar, y bueno, después iría ya, a su espacio determinado, en nuestro jardín o balcón. Ahora te voy a enseñar, cómo hacer la mezcla azúcar y agua. Vamos a usar un vaso medidor, agua hirviendo, y azúcar. Hola Chloe. Vamos a poner 25 gramos de azúcar. Vamos a poner el vaso, así ponemos la tara, lo que hay que restar. Cada balanza tiene su metodología, tiene sus funciones, pero casi todas tienen esto. Así que ahora lo que vamos a hacer es sumar 25 de agua. Ahí está, ahí va queriendo. Vamos a poner el vaso, 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 Bueno, ya tenemos puesto el bebedero colibrí con el néctar. En una de esas, por ahí, viene algún colibrí. Los colibrí son bastante confiados, así que no me extrañaría que ahora pase uno por acá. De hecho, lo estoy escuchando por allá. Y justamente lo que tengo por allá es lo que le quería hablar ahora. Es la salvia guaranítica, que es una planta nativa. Las plantas nativas, que atraen colibrí justamente, son la opción más rentable. Ahí está. El colibrí que les decía. Precioso. Bueno, lo que les venía diciendo. Las plantas nativas son la mejor opción para atraer colibrí. Si no tenés suelo, la podés poner en maceta como esta. Solo hay que tener unos mínimos cuidados en maceta para tratar de imitar las condiciones del suelo. Pero, sacando eso, no tienen otro mayor requerimiento. Porque, como son nativas, cada uno va a tener su nativa en su ecoregión, la que le corresponde según el país. Averiguá sobre eso. Yo acá abajo te voy a dejar un link con las nativas de Argentina y las que atraen colibrí. O sea, especialmente con las nativas de Argentina que atraen colibrí. Y, a la larga, o sea, también son la opción más rentable porque la compramos una vez. Quizás va a salir más costoso que comprar un paquetito de néctar. Pero, listo. La compras una vez. No tenés que andar comprando azúcar para hacer la mezcla. Tampoco tenés que andar comprando el preparado este de néctar. Así que, una vez que las plantaste, listo. Ya, insisto. Unos cuidados mínimos. Hay que ver qué necesita la planta nativa. Y con eso es suficiente. Te va a durar mucho tiempo. Son muy resistentes. Las plantas nativas son muy resistentes. Porque, como son propias de tu región, se van a aguantar el frío y el calor. Obviamente, según la naturaleza de cada planta. Según las características de la planta nativa. Pero, saliendo de ahí, van a ser mucho más resistentes. Y van a requerir menos cuidados que otras que no son de tu región. Bueno amigos, eso fue todo. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y nos vemos en próximos videos de la huerta de clovos. Hasta luego. Néctar para la culibri. 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 你可以 de suage. Culibri. Esista. Est kasar. Esista. Esista. Ciencias. Gracias. Gracias.